No creo que sea como el creador de un movimiento, pero sí pienso que somos muchos los que no somos artistas y que hemos sido siempre espectadores y que buscábamos una oportunidad de poder tomar el arte y la cultura como una herramienta de expresión y yo creo que en esa invitación que hicimos en D.O.S. mucha gente se sumó, se sintió parte y se ha sentido como que el mensaje también les llega y por eso pienso que ha tomado mucha fuerza el proyecto y que gracias justamente a esas mismas personas ha hecho que hemos sostenido el proyecto estos siete años porque de otra forma no hubiese sido posible, porque ha sido todo prácticamente a pulso y eso también permitió que en esta séptima versión una institución tan grande como la Universidad de Alvidovido se hiciera parte y ahora sea parte de la organización. Eso es lo que le ha dado un gran impulso y esperemos que también ya empiece a crecer el proyecto a nivel nacional dándole también la oportunidad a otras comunas y regiones a poder desarrollar lo mismo que hacemos acá en Chillán ya hace casi ocho años. Todos los años es para nosotros un agrado venir porque yo se lo he dicho a los muchachos igual en varias oportunidades acá en Chillán ocurre algo muy particular que es que los estudiantes de la escuela son muy motivados y se creen en el cuento, al revés de lo que pasa en otros lugares tú haces una clase en un instituto o en una universidad como el caso de nosotros yo trabajo en Concepción y a veces hasta que hay que tratar de empujar a los chiquillos para que hagan algo acá no, acá todos llegan voluntariamente, todos quieren hacer, no hay que presionar a nadie si tú das una tarea no hay que estar preguntando, hicieron esto, hicieron lo otro todos voluntariamente y rápidamente llegan con todo lo que uno les piensa. Fue interesante el encuentro, pero yo también aprendí mucho porque eran, como tú dices, personas que no tenían las nociones básicas se les enseñó esas nociones básicas, aprendimos juntos también yo también digo siempre eso, no alumnos, sino que más que alumnos, amigos y creo que entendieron muy bien el mensaje creo que ahora si le preguntan a cualquiera de ellos creo que van a tener una noción muy distinta a lo que es un guión y lo van a ver con una seriedad mucho más grande y mucho más importante de lo que tal vez le daban antes de tener el taller Considerando que de partida no sabía nada aquí los profesores súper buenos humanamente lo que yo rescato, incluso más que lo técnico humanamente fue muy hermoso, aprendió bastante, lo valoro mucho y el conocimiento técnico fue el necesario para poder hacer el primer proyecto que es lo primero que se hace, con su falencia y todo ello La universidad viene a sumarse con un apoyo técnico, con un apoyo institucional a un proyecto consolidado en la ciudad, validado por la comunidad es parte de la cultura chileja entonces ha sido una muy buena experiencia, siempre hay espacios de mejora pero ha sido una muy buena experiencia porque hemos logrado con las dos instituciones, de OS y la Universidad de Vivo entregar lo mejor de cada una de nosotros para que este año nuevamente tengamos un buen festival, una buena escuela de cine porque lo que nos importa a nosotros como universidad es contribuir desde nuestra posición, desde nuestra institucionalidad al desarrollo de la comunidad Me parece una actividad espectacular porque como les decía, esto de grabar en un minuto y sin editar y después ver quién gana entre 100 personas es un desafío total explicar o poder mostrar de forma audiovisual pequeñas historias que de repente son desconocidas para el común de la gente y creo que esta es una buena instancia Me parece bastante relajado, me gusta, me gusta porque un minuto es una medida de tiempo muy importante No, es genial porque en sí se toma esa pequeña parte de personas que son como no vistas en esto y salen a emerger y también a la vez tú te vas a conocer los demás o sea, esto es como de voz a voz Yo mismo en el colegio, los chiquillos, los alumnos les traspaso esto para que se modifiquen para un futuro o para un próximo año y así sucesivamente En realidad estamos como grupo y yo como director estamos súper agradecidos de la oportunidad que significa la Escuela de Cine y el Festival, nosotros éramos cinco desconocidos que nos conocimos dentro de la Escuela gracias a lo que significa la Escuela y terminamos siendo ya, no somos los mejores amigos pero ya somos bastante amigos y entregamos un producto del que estamos súper orgullosos, que estamos súper felices que no hubiese sido posible si no hubiese existido esta Escuela ni este Festival La convocatoria como ustedes pudieron ver en la clausura fue casi a tablero vuelto me gustaría que el Festival, eso sí, el próximo año pudiera contar con medios para poder tener más difusión y que vaya integrando ciudades aledañas o incorporando a gente que queda un poco fuera de Chillán porque tiene mucho para crecer este Festival la iniciativa que hicieron de que la gente sacara su cámara a la ciudad y captara un cortometraje de un minuto en el día fue realmente notable y lleve trabajos muy, muy buenos La invitación es que, bueno, estamos en el 2014, la séptima versión ya se nos viene el 2015 y que estén atentos a cortos.cl y clasesdecine.cl y a la Universidad del Bío Bío para que postulen a la Escuela de Cine el próximo año, a los talleres que vamos a hacer y se preparen, se preparen para la octava ya versión del Festival de Cortos para también film minutos y cualquier información, bueno, ustedes saben la Universidad del Bío Bío pueden encontrarla o también en DOS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!